Hola, este es un vídeo para grabar una versión de la canción On the Sunny Side of the Street y a ver qué tal queda. Can your heart defeat upon An unhappy tune is your steam Life can be so sweet On the sunny side of the street If I never had a scent Over it as Rockefeller Called as a smile field On the sunny side of the street On the sunny, sunny, sunny On the sunny side of the street Gracias por verlo. Gracias por verlo. Gracias por verlo. Gracias por verlo. Gracias por verlo.